¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como en Barrio Milán, por ejemplo, un personaje muy querido que lamentablemente hace dos días sufrió el robo, no solo de los parlantes o del micrófono con el que siempre él se caracteriza, entregando música, entregando alegría aquí a los ciudadanos chalacos, sino que su herramienta de trabajo, lo que con él día a día, con él sale a trabajar, con lo que él hace sus presentaciones, entonces prácticamente lo han dejado manco. Esa es la expresión, lo han dejado sin su herramienta de trabajo, él no puede trabajar, él ya viene dos días sin poder brindar la alegría y como escuchan ustedes, los transeúntes, ¿qué hace falta aquí? Hace falta la salsa característica que el sonero menor Paolo González siempre nos estaba brindando la alegría, esa salsa incomparable que él siempre nos brinda. Nosotros vamos a conversar con él para que nos pueda contar detalladamente qué es lo que ha pasado. Paolo, muy buenas tardes, hace dos días sufriste el robo de tu herramienta de trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un placer saludar a toda mi gente de Prensa Chalaca. Sí, lamentablemente he sufrido una pérdida impresionante y sobre todo el abuso de personas que, mejor dicho, se aprovechan tal vez de mi discapacidad o del corazón que él tiene, ¿no? Para quitar sus pecho días y que lamentablemente no pensó ella, la persona que se llama Héctor Chávez, que con esas herramientas que yo trabajo, subsisto, vivo, todo, el parlante se lo ha llevado. Paolo, cuéntanos, ¿cómo sucedió este robo? Me dice que fue el día miércoles, ¿verdad? Sí, el día miércoles yo tuve que salir temprano, yo vine y dejé mi herramienta de trabajo, la encargué. Y en vista de que yo no llegaba, apareció esta persona, Héctor Chávez, más que su nombre, y dijo, no, yo me lo llevo que yo se lo voy a entregar. Se lo llevó el parlante y como es amigo, conocido, entonces yo dije, bueno, entonces el día de jueves va a aparecer con mi parlante temprano, nada. O sea, ayer todo el día no apareció, nada, 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 y luego me llama al messenger y me dice que, no, yo le iba a devolver mi parlante, pero me fui para un hospedaje con una mujer y esa mujer se ha llevado mi parlante. Y así no es, pues, o sea, y me dice su mamá que lo entienda, que es que su hijo está enfermo por la droga y que no sé qué, porque sé dónde queda la casa de su mamá, que queda al costado de la comisaría de la ciudad de La Chalaca y en Corongo. Es una peluquería y es la única peluquería que hay. Y me dice la señora que yo sé dónde está el parlante, yo sé quién lo tiene, pero me tiene que dar tiempo para que yo me averigüe. Yo como le digo a la señora, señora, mientras usted averigua, yo aguanto hambre, porque yo con eso es que trabajo y yo subsisto del diario vivir. Y a veces la señora dice que le tengo que dar tiempo, o sea, la señora sabe, sabe dónde está su hijo, sabe dónde está el parlante, y no se mueve. Olo, tú cómo te estás viendo estos dos días que no estás trabajando, porque nosotros, los chalacos, tenemos conocimiento que tú vives del día a día aquí en el Boulevard del Callao. ¿Cómo te estás viendo estos dos días sin trabajar? No, es que simplemente no se puede trabajar. Como ustedes me ven acá, estoy parado con simplemente con un bastón en la mano, no más porque esperando alguna solución, que me dé esta señora alguna solución, o que este señor Chávez. Él es una persona muy conocida acá, porque el lava limpia las motos y los carros acá en Saiz Peña, ¿ya? Y hasta el sol de hoy no me dice nada, no me dice nada. O sea, simplemente la señora dice que ella sabe la casa en dónde está, que sabe quién lo tiene y todo eso, pero no me dice, vamos a ir por él o que esto o que el otro, no me dice absolutamente nada. Me dice que le tengo que dar tiempo. Pablo, es triste escuchar que es una persona conocida, ¿es tu amigo? Sí, supuestamente yo soy tu amigo, me decía. Todo este tiempo, ya llevo mucho tiempo de conocerlo y yo le he ayudado a él. ¿Cuántas veces ha aparecido acá y que tengo hambre, que esto? Yo le he ayudado, me lo he llevado hasta trabajar al Casino Fortuna una vez en una presentación y todo, hemos compartido este escenario juntos y salir con una cosa de esas de verdad. O sea, para ti no es solamente un conocido, alguien que pasa por aquí, sino así una persona a la que tú le has brindado tu apoyo. Y aparte de eso, ¿cuántas veces me ha embarcado? Conoce hasta mi casa, dónde vivo yo y toda la cosa y se pone con esas cosas, ¿no? O sea, no ves, no ves, no ves. Pablo, ¿en cuánto está valorizado la mercadería que se te ha extraviado, que te han robado? Mire, eso es un parlante JBL en barca alta, en gama alta. Eso está valorizado más o menos entre un promedio de entre 1.200 a 1.350, 1.400 soles, porque viene con micrófonos incorporados fuera de que está con la carreta. O sea, solo el parlante está entre 1.200 y 1.400 soles, fuera de la carreta. La carreta es otra cosa, la carreta del cochecito donde yo lo llevaba, ¿no? Pero lo importante es que tiene que aparecer. O sea, él sabe que él se los llevó. Él me dice, no, es que yo me fui para el hospedaje con una mujer y esa mujer se me la llevó. Continuamos en vivo, Pablo. Un lebre del Apsus. Ahora coméntanos, ¿qué respuesta has tenido por parte de este señor Héctor Chávez? Nada, ninguna. Que simplemente él se fue para un hospedaje con una mujer y que esa mujer se lo ha robado. Y como me dice su mamá, que es que no, que me entiendan que mi hijo está enfermo. O sea, está enfermo y para ir a un hospedaje con una mujer y todo eso, ahí sí no está enfermo por la droga. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, es un poco ilógico la versión que nos está brindando y además alguien que... Vamos a ponernos en el caso de que haya sido un malentendido. Si alguien nos acusa de un malentendido, de un robo, yo me levanto a la hora que sea, dos, tres de la mañana y soluciono el problema. Ellos lo están extendiendo, hasta el día de hoy ya pasaron, van a ser tres días y no hay ninguna solución, solamente palabras. No hay ningún tipo de solución, lo único que dicen es que esperen, que van a averiguar, que van a averiguar, pero mientras eso, ¿yo qué? Correcto, Pablo. Bríndanos tus contactos, tu teléfono, tal vez para que la gente pueda apoyarte y tal vez si reconocen estos equipos para que te puedan alcanzar de una vez la información y puedas recuperar tus cosas y puedas seguir brindando alegría aquí a los chalacos, que como has escuchado hace un momento, pasan los chalacos y dicen, falta salsa, falta alegría aquí en el mercado. Es que es lo que pasa, llevo un trabajo de ya más de un año y medio de hacerme reconocido aquí en el Callao, que gracias a Dios he podido interactuar con grandes escenarios, con Samperón, con Johnny Peña, con Renzo, con mucha gente, ¿no? Y yo necesito mi herramienta para trabajar, para poder hacerme, seguir haciendo conocido, porque con ese parlante yo no solamente atiendo aquí en Saiz Peña, sino que también en los eventos privados que a mí me resultan, yo también tengo responsabilidades. Que no solamente es de ganar, sino que yo también tengo mis responsabilidades. Ya, simplemente la gente que sepa o tenga cualquier tipo de información, se pueden comunicar al número 9930-29664, 9930-29664, o en el TikTok, me pueden buscar como El Sonero Menor 11, o en las redes sociales en Facebook, está mi página El Sonero Menor. Ahí me pueden encontrar y de verdad que le agradecería a todo mi puerto, Chalaco, a quien amo y adoro con todo mi corazón estas calles. A mi gente de Castilla, a mi gente de los barrios donde yo he sabido, donde me han sabido llevar, a mi gente de Milan, de todos los barrios donde me han estado llevando. Claro, Pablo, no olvidarte también que no solo tú quieres al Callao, sino al Callao todos te quieren. Como has podido escuchar, los chalacos están pidiendo la alegría nuevamente, que se pueda escuchar tu voz, que se pueda escuchar la salsa característica, que ya se reconoce aquí en el Boulevard siempre tu voz. Bueno, y también resaltar la gallardía que tú tienes, no de pedir apoyo, tú pides, exiges que se te devuelva tu equipo, no estás pidiendo ningún apoyo. Yo no estoy pidiendo que me regalen mi parlante, yo estoy pidiendo que me devuelvan mi parlante, porque yo mi herramienta, que yo mi herramienta la tenía, y yo no le he pedido nada a nadie, yo simplemente trabajaba, porque ese es mi modo de subsistir. Entonces lo único que estoy pidiendo de vuelta es mi parlante, mi parlante. Correcto. Entonces nosotros vamos a invitar también al señor Héctor Chávez que se pueda personar aquí a poder aclarar esta situación y brindar su descargo. Finalmente, Pablo González, al señor Héctor Chávez, que seguro no debes estar viendo, ¿qué le dirías puntualmente a la Cámara para que él te devuelva las pertenencias? Hermano, usted sabe que yo con esto chambeo, usted sabe que yo con esto trabajo, me mantengo y subsisto, y cumplo responsabilidades. No es justo, hermano, que usted me haga una cosa de esta semana. Y a toda su familia, señora, usted me pide, usted me pide que yo le dé tiempo para que usted averigüe y que no sé qué, y que no sé qué. Y mientras eso yo qué, señora, póngase un poquito en mi situación. Usted me pide que le entienda a su hijo que está enfermo de las drogas, pero ¿quién me entiende a mí? Yo estoy con cálculos renales en el riñón derecho, y sin embargo me toca que aguantarme los dolores renales, los cólicos renales, y pararme acá. Pablo, finalmente, para culminar esa transmisión, repite tu número de contacto para que las personas puedan comunicarse contigo en caso puedan recuperar o ver esta herramienta de trabajo. El número es 9930-29664. 9930-29664. Muchas gracias, Pablo. Bueno, fueron las palabras del sonero menor, Paolo González, aquí en el boulevard del Callao, que exige la devolución de su equipo que fue robado el día miércoles al señor Héctor Chávez. También un llamado para que él pueda brindar su descargo y pueda aclarar esta situación de él haber sido el respeto. Lo tiene que entregar, no simplemente es aclararlo, tiene que entregarlo, devolverlo. Correcto. Fueron las palabras, pues, del sonero menor, Paolo González, que la gente está pidiendo nuevamente la alegría y la salsa que él siempre caracteriza aquí. No se olviden compartir su transmisión y recordarles que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Para Prensa Chalaca TV, desde el boulevard del Callao, informó Josep Rojas.